¡Shh! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! Ya, ya Otra vez, ¿no hay nadie que se lo pueda cargar? Ya me lo cargo, ¿eh? ¡Vaya! ¡Quitarlo, quítarlo, quítalo! ¡Das intentan lo quitar, eh! ¿Qué pasa? ¿No ha podido disparar? No, no me ha dejado disparar Vamos a verlo otro pizza, de verdad Este está un... una estera No veo el payload ¿Dónde está el payload? Mira que mentira más gorda, Risha ¿Pero qué me estás contando, Shabbat? Ahora el otro ¿Qué pasa? Ahora por el lado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, sí ¡Otra vez! Putada, qué putada Venga ya, que te ha disparado una granada, picha Pero que te tengo que disparar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Venga ya, tío Es que vamos